hola qué tal estamos en un nuevo vídeo esta vez de y si así es estamos en otro gameplay de el de y si así que acomódate acomódate a ver el último a la última vez que le dimos nos quedamos aquí estamos en su voz que estamos en su voz que y pues obviamente pues andamos lootiendo no estamos enfermos estamos enfermos como yo cuando te veo estoy enfermo por ti estamos enfermos y este vato me trae como como calentura no sé qué pedo se anda agarrando mucho la cabecilla trae todos wey trae todos y trae este pues creo que no más todos y como que calentura no sé mira 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 como que hay estornudado hijo de tu puta madre anda bien enfermo no anda bien enfermo resfriado así que vamos a ver si podemos este a encontrar algo de pues de medicina o algo porque este vato pues anda todo jodido a ver cómo andamos de la ropa wey me le he checado bien en buen estado el chalequillo he gastado esta chaquetona no como las que se dan ustedes cuando ven estos de gameplays los pantalones todos rotos eh todos rotos eh pues balaseados no balaseados de de tanto pinche pedo no pinche pedo que se echa la mochililla da gastadilla también wey wey todo está bien jodido wey todo está bien jodido unos unos tenis rosas no mames cabrón y una ay bueno a ver vamos a ver el loot o el loot de la mierda eh el loot de la mierda pero traemos una pistolilla a ver la pistolilla la mk cuál es la que cuál es la que trae balas wey esta no trae balas y a ver la otra esta si trae balas wey en la pasada partida matamos un cabroncillo eh pero no trae ni vergas pues sinceramente no sé qué hacer eh vamos a empezar a lootear wey y a ver qué hacemos para dónde nos movemos wey aquí mira unas papitas esto qué es wey un suéter wey gastado traemos algo de hambre antes de irnos pues vamos a chingarnos esas papitas que nos encontramos ahí wey qué mamá es esta wey ramo de setas gomosas son duras pero están sabrosas si se preparan adecuadamente es como para hacer un platillo vamos a chingarnos estas papitas wey ay ahí está bueno estamos con el primo de lipacio a ver escuché algo no 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 vamos a vamos a estamos equipados todo bien ok vendas lo bueno que traemos otras vendas sino un encendeprende wey y un cargador de que era wey pues de no sé qué es un arma que no traigo bueno si les digo estamos con el primo de lipacio no bonifacio no bonifacio que salió nada que ver con su primo pero de repente si mató a alguien ahí se puso bueno el todo eso se sacó la casta no vayan sacó la casta el cabrón pues no se han escuchado desde que me que me metí al al servidor disparo de un bote wey qué buen pedo fíjate en este pinche establo que nunca encuentro nada bueno me encontré un bote donde está la puerta de aquí me encontré un pinche bote wey qué buen pedo es este bote lo vamos a llenar de agua no pendejo de porciando esto jodido tíralo tíralo pendejo de porciando a top top pinche jodido este vato y anda tomando agua saca el tubo saca el tubo por si no sale pues no no vamos a hacer mucho con este pinche tubo pero bueno le perdió unos vergazos si se lleva a alguien sinceramente no sé si el servidor esté reseteado recién reseteado pero pues me acabo de meter mira ahí está una tienda bueno esta casa suele haber gente a veces se meten a ir a campear para la parada para ver la tienda y aquí atrás de esta casa está la fuente wey no se ve nadie vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando esta aventura no con este imbécil no este imbécil que quiere sobrevivir se andaba muriendo la primera el primer día no el primer día ya está muriendo a ver si no hay nadie el pedo que como ando todo pinche enfermo pues me puedo delatar fácilmente wey a la madre está cerrado aquí wey están haciendo cochinadas no no está bien qué es esto no mames leche en polvo wey la leche en polvo wey como como voy a querer leche en polvo wey para un bebé o que wey es un zombie si es un zombie wey confío en que no haya nadie aquí wey pero vamos a entrar primero vamos a vamos a revisar esta casa y luego ya vemos si llenamos el bote o no wey la vez pasada estaba aquí una una mina wey y medio medio miedo activarla pero yo creo que esa mina esa mina estaba en el piso no hay nadie la había activado yo creo yo creo que pasó de eso porque qué raro que no la active vamos a dar el bote mete la pinche pistolita ay 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 bonifacio wey no vales verga wey este vato no vale verga wey neta wey se andaba muriéndolo luego, luego pinche zombie caggola mira vamos a la tienda wey espero que haya luz wey ya tenemos el pinche el botecito lleno wey eso es algo muy bueno haber encontrado este bote wey a ver vamos a ver si hay algo aquí wey che zombecillo wey mira y viene por acá a ver métete, 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 pendejo ah su puta madre wey a la madre lo bueno que no me corto porque traigo traigo un chalecón eh vamos 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 a la tienda wey oilo 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 subete cabrón subete no te hay estamina mira a ver si hay de pura chiripa algo bueno aquí uy papá una carabinita de repetición wey trae una bala pues está bien me sirve me sirve wey espérate, encontramos un arma en esta pinche tienda wey quien lo iba a decir quien lo iba a decir wey wey por cierto wey ah wey estoy bien contento porque a ver esta madre chubascar hemos llegado a los seis mil suscriptores wey gracias a toda la racita wey que está suscrita al canal y que le gustan estos gameplays de del canal no que suelo subir no así ando subiendo pues más que nada de ahí si el vigor lo subo demasiado eh son los juegos que más subo y por ahí jueguillos nuevos no algunos de supervivencia y otros pues de los nuevos que suben el pinche playstation plus a ver vamos a acomodar esto aquí porque si tenemos balas bueno tenemos una bala sinceramente no se para donde moverme wey no se para donde moverme quiero lutear aquí lo más que pueda y creo que este pueblo wey bueno su vodka no tiene no tiene hospital wey creo que no tiene wey osea que chingado wey vamos a andar muy jodidos podríamos ir a glinisca wey clinisca si hay si hay medicina wey perdón si hay hospital escuché un ruido escucharon ustedes un ruido y el pedo es que voy a lutear aquí wey porque quiero quiero algo de alimentos a ver si encuentro algo de comida wey ya que ando aquí y no se si el servidor esté luteado ya mira ay pinche kit de costura pero siempre lo confundo con una lata de atún o algo wey fuck you man que chulada que chulada pero si ando bien contento por eso wey gracias a la raza que se suscribe y que pues obviamente comenta y deja su like wey camiseta esta esta en buen estado eh ah no pero esta bien pinche una playeria pedorra wey esta esta mojada la que traigo a lo mejor por eso esta toda resfriada este pendejo wey aislamiento alto pues no dice wey vámonos se le virgue mira aquí puede haber alimento no hay perfecto vámonos pues hay que lutear lo más que se puede ya de perdido traemos mira esta madre yo creo que esta mejor no vamos a tirar el tubo y agarrar esta madre wey esta madre si corta wey osea puedo cortar a un cabrón con madre como el batillo que mate wey me corto wey con esta mamada wey a ver si hay aquí algo wey a veces aquí hay balas pero no no hay nada wey no hay nada pues yo creo que si eh vamos a ir a glinishka a ver si encontramos a ver si hallamos este medicina que es esto wey dame wey puros pinches kits de costura pinches mamadas esas que wey corre corre perro podría ir ahora por acá podría ir también al al campamento pero yo lo que ocupo es medicinas wey y seguramente aparte hay gente en glinishka unos cerillos bueno ya tengo encendedor así que no hay pedo no 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 ocupo esas mamadas pues yo creo que vámonos vámonos podríamos andar vamos a a checar un poquito lo que hay aquí a ver si hay gente en sobotka y luego ya le damos para allá wey brena hay hay hospital wey no se wey que es eso wey puta hay un vergo de zombie wey mira hay cuantos 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 hay wey no mas ahí wey wey cuando 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 estornuda este pendejo como que se se le nubla la vista wey donde esta la entrada aqui vámonos por aca wey como que se nubla ese efecto no lo tenia eh antes el el pinche daisy vámonos chinga madre wey que jodido wey me siento me cae bien gordo cuando esta enfermo el mono wey a la mierda donde donde habrá pinches medicamentos wey aqui en esta pinche ciudad en este pueblo no se pero podría haber tambien en casitas no oilo 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 este ya me escucho un pichicasco un pichicasco a ver ahí viene este menso no míralo miro y como estas tornudando pues me esta escuchando no vente mira jajaja se quedo como toda lela wey ahhh pinche perra wey como quiera me dio un putazo a la madre cae el bote de basura que es eso vierga pensé que era un vato mira pinche zombie wey y creo que creo que se esta haciendo de noche eh y alcanzamos a llegar a glinishka efe probablemente si asi que vamonos de una vez wey yo creo que es lo mejor no cuando lleguemos a glinishka pues ya sabemos a ver si hay medicina o no wey porque ocupamos medicamento para este pendejete no para este pendejete que anda todo pues enfermo no no se si pues o vodka hay wey o en brena a ver déjame hacer memoria brena no se si haya hospital y mire ya se esta haciendo como de noche oilo 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 no trae una tos de perro este culero y estornudo y la chingada wey no no jajaja creo que vamos bien eh vamos a irnos por aca y aqui vamos a glinishka no esta muy lejos eh unos 5 minutos máximo a menos de que nos perdamos no a ver si no se ve a alguien atras no voy a ver a alguien atras wey porque a veces hay raza que nos esta casando wey oh pensé que era un vato nooo me saco wey que que mamada wey te han expulsado de la partida se va a cerrar el servidor bueno creo que va a actualizar wey osea va a resetearse wey corte corte y regresamos ok regresamos despues de una semana o no se cuantos dias de verdad no osea hubo un corte ustedes vieron el corte y todo pero en verdad lo deje de jugar el juego y este dije vamos a grabar eh a el gameplay porque a continuar porque esa vez wey lo que paso fue que los servidores eh hubo mantenimiento de servidores wey entonces yo ya no le segui eh grabando ese dia ya el siguiente pues me ocupé ya no pude osea que ha pasado varios dias de verdad y regresé al servidor a ver acaba de eh al parecer esta anocheciendo wey acabo de prender esta pinche planta esta pinche planta what the fuck esta pinche este barrita de 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 luz y nos dirigíamos a donde nos dirigíamos de glinishka no? era era la la cosa a ver el pedo es que como esta de como prendí esta madre wey hay que tener cuidado porque pues nos pueden ver ahora con esta con esta luz ahora no me importa wey sinceramente este si me ven o no porque este pues ando un poco jodido andamos jodidos a ver como que es lo que traemos traemos un encendeprende wey ay 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 deis y no deis y que bárbaro que bárbaro y como les digo en la otra en esos diez minutos no se cuanto fue a partir del corte no quise no quise borrar ese inicio porque luego van a decir no mames ya donde andas no? se te desapareciste andas aca para que no se pierda no? para que no se pierda la continuidad del juego que es esta madre wey jirgola no se que vergas es esto pero el pedo es que mi mono wey nos habíamos quedado que pues mi mono esta todo escuché pasos wey escuché pasos wey escuché pasos jirgola digo puede haber gente aquí porque estamos en un lugar algo céntrico hindú Zombee no hay aquí wey acuérdense que cuando estás fuera de las ciudades no hay zomb beasts wey What the fuck we Si escuché como Como si viniera alguien Caminando we Aquí en el Pues no we What the fuck we Si estuvo rarillo eh A lo mejor Fue las pinches ramas Que se movieron we Si we Fue la pinche aire Fue el pinche aire Ay we El pedo es que se esta anocheciendo we A ver Si esta anocheciendo El pinche oeste esta para alla Entonces ya me perdi un poco eh No traigo brujula we No traemos brujula we El pedo es que ya me perdi we Porque Hace cuenta que De donde veniamos Ya ni se donde vergas we O esta amaneciendo we A ver No tengo idea we Veniamos de esta zona no Hijo de la verga we Porque no cruzamos el rio No cruzamos el rio Que yo me acuerde we A lo mejor iba amaneciendo we No se we No se Yo siento que esta cada vez Mas oscuro Pero igual Y esta amaneciendo we Seria genial Que fuera amaneciendo Oh si En que estaba we Estaba checando este pedo De que andamos Todos resfriados Y esta madre we A ver Vamos a quitarnos la ropa Podemos secarla No no podemos we Este que esta húmedo we A ver Yo me acuerdo que se podia secar No we Quítate los pantaloncitos we Osea exprimir we Desde la mano No no se puede we La otra es como hacer Una pinche fogata we Para secarla Secarnos un poco Pues vamos a darle para aca we No me acuerdo we No se we Creo que si es para aca Porque yo me acuerdo que la pinche El pinche La vía we Estaba Al lado de Del rio no Tenemos que cruzar el rio we Como quiera que sea Tenemos que cruzar el rio we Entonces nos vamos a mojar we De que sirve secarnos A la verga we No se si va amaneciendo O anocheciendo we Pero Pues ni pepe Pero si necesitamos Deisy no Otro episodio Con este bastardo Que pues esta bastante Bastante enfermo eh Bastante enfermo Bonifacio no Enfermo Y ya trae hambre No el bastardo Hijo de tu puta madre Siempre siempre Batallando Si nos íbamos a Dirigir a Glinishka Y de ahí Este Buscar un poco de Medicina y O algo Algo bueno we Para que Pues se aliviane este perro A ver vamos a tragar algo Traemos algo we Traemos unos pinches No we Que andamos bien jodidos También de alimento we Estos pinches hongos No me van a Ah no mames Esta podrido we No mames No me va a servir de nada Estos pinches hongos we Dañado Deshidratado we Y esta madre Esta podrida we Vamos a tirarlo we No esto si tíralo we Porque si te va Te va a joder Esta madre que era we Otra madre podrida we Oye traigo cosillas Pero podrida we Es que les digo Como dejé de jugarlo Champiñón de prado Dañado A ver Chingatelo Ya jodido Ya ando we Que se termine de morir Envenenamiento A la verga Dado chingo De comida we Lolo Se me puso en amarillo Oh con madre Bueno pues Crúzate el río Porque Yo siento que si Se está haciendo de noche We Y ya no vamos a ver nada Vamos amigos Estamos en D.I.C En esta aventura No En esta aventura Botallando mucho Con Con este cabrón Eh Buen espacio La neta Estamos sobreviviendo Muy a huevo Muy a huevete Que por cierto El servidor está Está llenito Eh O sea que seguramente Puede que nos topemos Alguien Y pues estamos de noche O sea que de noche Puede haber alguien Puede que nos topemos Alguien como quiera Porque hay raza Que le gusta jugar De noche De noche Así que Pues hay que estar Bien atentos El pedo es que Si me veo con esta madre We Mira si Ahí está La pinche La pinche cárcel We esa Que se ve a lo lejos Vamos por buen camino A pesar de que Me norteé Si me norteé Es que es el pedo Que cuando lleguemos Aglinishka Seguramente nos vamos a topar Con gente We Ah ya llegamos We Y we Espero que Que no haya gente We Porque Ah no Es un pinche establo We En este establo Nos hallamos Un vaso We Nos hallamos Un vaso En este establo Entonces no son No son tan malos Pero aquí no hay nadie Ah una puta escoba No mames Cabrón Vámonos 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 Amigos Que por cierto Estaba comentando Al principio del gameplay Que ando muy contento Por llegar a los 6 mil Suscriptores Ya somos más de 6 mil Y eso La neta Pues Es una de las Buenas noticias Que ya lo había comentado En algunos videos Y la neta Estoy muy contento Y Mucha raza ¿Cómo vas a ver mis videos? Wey No se suscribe Que mamada ¿Cómo vas a ver el video Y no estás suscrito? ¿Cómo voy a saber? O sea Que me estás apoyando Si me quieres apoyar Pues Obviamente Pues suscríbete Es totalmente Gratis No mames No mames Pero si Mucha raza Este También me sigue Por Por gameplays Del Pinche Daisy Wey Mira ya llegamos Wey Llegamos a Grinishka Wey A huevo A ver ¿Cómo andamos? Antes de entrar Wey Quiero ver Bien bien ¿Cómo andamos? Wey Equipados Tenemos vendas Muy bien Traemos la carabina De repetición Y obviamente La MK Que ya matamos Alguien con esta Pichita y pistolilla Wey Ahora la carabina De repetición Mira Vamos a ver No se que balas Usa esta madre Ok Punto Punto 357 Y creo que no traigo Ni balas Ni nada Es que andamos bien Jodidos O sea que No hay pedo Si Si nos mata Alguien Realmente No me dolería Wey Porque Pues no tengo Nada que perder La cosa es que Ojalá Y encontremos Pues nuestra meta Aquí es buscar Comidita Wey Y obviamente Medicina Wey Pero el tema Que podríamos Estar hablando Y que creo Que es justo Y necesario Es una mamada Wey Que como ustedes Saben Esta semana Este Este mayo Mira este gorrito De mierda Mano No Vámonos Vámonos Este Este mayo Este De donde venía Wey Me pierdo Bien gacho Wey Venía para acá Wey A la verga Ya me perdí Wey Creo que Tengo que ir para acá No A la verga O es para allá Wey A la madre Ya me perdí Wey Que pedo Wey A ver No 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 Es para acá Es para acá Wey Creo que si No Había otra calle O que De donde venía Wey Verga Wey A ver Donde está la iglesia Wey Donde vea la iglesia Me voy a Para acá Debe estar Wey Es eso Que se ve ahí Si Es eso Ya me ubiqué A la madre Wey De noche Si te desubicas Bien gacho Wey Ya que verga Se ve el juego Wey Parece el pinche Juego de PT Wey Mira Hola Mira Te diré oscuro Wey Ya de lo oscuro Wey Ya no se ve Ni madre Y esta barrita Pues no sé Cuánto dure Wey Mira Nos podemos comer La mitad No ¿Qué es esto? No hay nada Wey Hijo de su pinche Mario Wey Ver de lejos Vamos a tener que pelear Vamos a tener que pelear Con muchos zombies Esta noche Amigos Noche De zombies Y de gameplay Sabroso Si wey Una cosa que Como saben Este mes Pues este Ir a otra barrita Wey Esa me la voy a llevar Porque si Ocupamos Luz Y no traemos lámpara Pues salió el arma Wey El arma salió Pero estoy muy Emputado Wey Porque como saben Pues Agentes de playstation No No salió el pinche arma Osea El pinche Ya saben El otro Uno de los juegos Pues de donde Salió el pinche Daisy De donde Engendró El Daisy El arma El arma 3 Bueno El arma El más nuevo Era arma 3 Y ahora Salió el arma Reforgen Algo así se llama ¿No? Tienen muchos zombies Por aquí Wey Chubasquero Nah Hay que dejarlo Este No salió Por la pendejada Que tiene Ya saben El pinche Y unas balitas Wey El pinche playstation Wey Las pendejadas Que tiene el playstation De No 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 pues No agarrar El early access Oh ¿Es de la que trae o no? Ah no Es de la 357 No No es No agarrar juegos Early access Wey O sea No acepta Como saben La pinche política Pendeja de play Wey La neta Oh la verga Disparo Wey Se dio un disparo A lo lejos Eh No sé si a King Glinishka fue Wey Y wey Siento que me puede Matar alguien Wey Como estoy visible Mira 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 Aquí está Aquí hay una fuente Wey Aparte Vamos al hospital Vamos al hospital Rápido 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 Chastardo Wey Oh la verga Está abierto Está abierto Cierre Cierre Espero que esté cerrada La otra de allá No me fijé bien Wey No me fijé bien Uy Te he cortado Te he cortado Está cerrado Está cerrado A la verga Wey Recupérate Recupérate Bonifacio Muy bien Y no traía nada De esta perra Wey Y este pendejo Uy Unas vitaminas Wey Multivitamínicas Wey Este humano Infectado Es el que puede Salvarnos la vida Vamos a chingarnos Vamos a chingarnos Dos Wey ¿Cuántos me chingué? Wey Como no entendí Wey ¿Por qué dice Dos y luego Uno? Ya me chingué Dos A ver ¿Qué dice Esta madre? Un pequeño bote Lleno de pastillas Que cubren Un amplio Espectro De vitaminas Y que fortalecen El sistema Inmunológico Espero que estos Me ayuden El pedo también Es que hay que Quitarnos esta madre De Ah la verga Ya no tengo Acá trago Muy bien Muy bien Este Espero que me aliviane Wey Si me tomé una O dos Wey No me acuerdo Ah Es que nomás tiene No mames Wey Nomás tiene A ver Nomás tiene Dos pastillas Wey Nomás tiene Una pastilla Esta madre Wey Ah la bestia Wey Si no se aliviana Con esa Ya mame Wey Ahorita me tomo otra Ah Eso que mierda No O sea Trae 50 En verdad Pero Pero Al parecer Nomás trae Dos A ver si no hay X zombies Mira 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 Está en la Lela No me cortes Perro A ver si Trae más Esta Hijo de su puta Madre Wey No trae Unos guantes Ya le perdió Para cubrirnos Un poquito Por si no se No se vaya A cortar Este Wey Ah bueno Si les estaba Contando Wey Si es una Mamada Wey O sea El pinche Early access Wey Que no Que no le gusta Playstation Pinches juegos De early access Anden el chingado Favor Métete al store Wey Ustedes Ustedes De play Métete al Perdón Métete al store De De play Station Wey Y vas a ver Una pinche cantidad De juegos De mierda A ver Vamos a Yo creo que vamos a Tener que quitarnos Esta madre No A ver Una bata Wey A ver Mal aislamiento Y muy dañado No mames Wey Todo roto Esta madre Este Cuantos juegos De mierda Hay en el pinche store Y eso Si como no Tienen la etiqueta Mira En buen estado Estos Y los que traigo Y como no Tienen la etiqueta Wey De De Como se llama Vamos a quitar Vamos a quitarnos Ahí esta Esto es para acá Y esto para acá Muy bien Ya tenemos unos pantaloncitos Y mira bien apretaditos Que le quedo A huevo Muy bien Muy bien Muy sexy Muy sexy Que te ves Bonifacio Con esos pinches Pantaloncitos Este Si wey Les digo Hay Cuantos pinches Juegos de mierda Que hay en el En el store Wey Y eso si Como no tienen la etiqueta De early access Si los vendes Wey Si los venden Osea Que mamada Me parece una mamada Eso wey Porque Como Como Es posible Osea No quiero Ni siquiera mencionar Los juegos Hay juegos Que Ni siquiera Los quiero buscar El emputamiento Que me da Este pedo A ver Si veo como pasos No Escuché como pasos Bueno Hay que salir Amigos Ay A ver Como estamos Vamos a A chingarnos Ah El agua Ya la llené No Podemos tomar agua Una vez que estamos aquí De hecho está la fuente Aquí cerquita Pero si les digo Hay juegos de mierda Y eso si Los venden Porque no tienen Early access Yo no se Cuando vaya a salir Le quiten el pinche Early access A arma Wey Reforguen Y vaya a salir En play Pero me parece Una reverenda mamada De play Que no pueda Que no pueda Que no acepte Wey El early access Es una reverenda mamada Pero bueno No se porque Wey Osea Me parece Muy estupido Y Pues para Xbox Wey Y obviamente PC Wey Pues están Están Este Pues de suerte No con esto Eso Digo El early access Supuestamente Pues no quieren Yo siento que Es más que nada Por el reembolso Wey Esas mamadas Wey Porque no hay gente Que pide reembolso Y Y Y Y Playstation No quiere batallar En ese aspecto Que el juego Está vinculero Y el reembolso Esa puta madre Ay Pinche zombie Wey Este Y no quiere batallar Play Wey Eso es Más que nada Wey Yo creo que Más que nada Por eso lo hace Wey No No por tanto De que Que se preocupen Tanto por la pinche calidad Wey Osea Desde cuando Se van a preocupar Por la calidad Wey Estas mamadas No Wey Yo creo que Es un pinche Error garrafal Wey Es ese pedo De que No se puede Este Esa madre Que wey No se puede Este No aceptan El early access Wey A ver Vamos a chingarnos La otra La otra pinche Esta multivitamínica Wey A ver Y ya mamó Hijo de su puta madre Wey Era nomás dos pastillas Wey Se mamó Wey Pero bueno Seguramente me va a ayudar Y arrocito Muy bien Ay wey Glienishka Nos está ayudando Nos está ayudando Creo que fue una buena idea Venir para acá Pero Hay que tener cuidado Esta sudadera Está Gastada Pero está Está buena La mía Está bien puteada Dañado Y muy mojado Creo que es hora De tirarla A la vergue Miren Esta Es que le caben más Es el pedo Chaqueta Las chaquetas Que se dan Como ustedes Adiós Adiós A la chaqueta Y llevámonos a una sudadera Que está en mejor estado Sin duda Porque Para que el vato Se aliviane También por eso A lo mejor No nos No nos Recuperamos Pero como les digo Me parece una mamada Eso Un juego tan Tan chingón Y aparte Bohemia Como saben Hace buenos juegos Es un pinche Era un cuchillito Me lo voy a llevar Bueno Si me lo voy a llevar Por si lo llevo A ocupar Si no Pues lo tiro al rato Bohemia No es una Empresa Que Pues no mames Cuantas pinches Desarrolladoras Hay Que hacen Juegos en play Y están de la verga Y ahí están No mames Pinche vatos No entiendo La neta Es una mamada No tiene la culpa Bohemia Yo pensando Que pues por Bohemia No La culpa la tiene Play Por no aceptar Juegos early access Ahí está el caso De por ejemplo Tarkov Escape from Tarkov Es un juego Early access Que salió Y pues ya Cuanto tiene Y pues si sigue así Pues nunca va a salir Para play Hasta que Que le quiten Esa etiqueta Que lo terminen Me parece una Pinta Pendejada Una pinche Pendejada Neta Ahora recuerden No se si acuerdan No se si ahorita Todavía este Yo Tengo mucho Que no jugo El fortnite Cuando en su momento Lo jugué Cuando salió Pero yo me acuerdo Que decía early access Y el pinche El pinche juego Estaba en play Decía early access Pero estaba en play Ahí si No decía nada Play No 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 se No se que pedo Bueno Hay que decirlo también Era gratis Era gratuito Oye se ve mas clarito Ya no se si esta amaneciendo O esta anocheciendo Ahora se ve mas clarito No Que vergas Ya no supe Este ya la lutee No Vamos a seguir avanzando Creo que esta mas clarito Mira porque para alla Ay es que no se No tengo brujula No si esta amaneciendo No mames Nunca supe Se me hace bien extraño Porque ya vemos Buena cantidad De minutos Jugando Y no se ve Ni mas claro Ni mas oscuro A la verga La pinche cara Que tiene este vato Este vato si Estaba bien feo A ver la bendita Todos me andan cortando Los pinches zombies Este trae una mochililla Pero ya traigo la misma A ver Pero si Ir a otra latita Muy buena De cerdo Que mamada Que mamada De pinche play Con su pinche Política estúpida Del early access Y pues ni para cuando La única Es que pinche Bohemia Le quita la etiqueta Le quita la etiqueta Para que ya La gente De play Pues lo podamos Lo podamos Jugar El pinche arma Me parece una Verdadera mamada Porque acuérdense Que así pasó Con el vigor Bueno vigor No fue así Vigor fue Diferente Porque vigor Si agarró Exclusiva Xbox Para que saliera Antes Y todavía Una zona Cachonda Pero luego Como saben Este Salió un año Después Ahora Por esa mamada De que salió Un año Después Una armita Vamos a cogerla Oh Trae balas Me la llevaré Vamos a llevarnos Nada más Porque Trae más balas Que la otra Que traigo Este Y ya no traigo Vendas Nada más traigo Un trapo Ah Hay que hacer trapos A ver si podemos Hacer aquí Este Por esa mamada Que salió un mes Estaba diciendo Un mes antes Un mes Un año antes Wey Mira un sombrerillo Wey Oh La verga Mira Se ve bien Chido Este Pues la raza Obviamente De 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 vigor En En vigor Perdón En Xbox Pues está más Experimentada Wey Entonces no hay Crossplay por lo mismo Porque imagínense Que Que De gran ventaja Van a tener Pueden hacer trapos A huevo Que ventaja Iban a tener Wey Una ventaja Chingona Wey Porque Pues obviamente Un año De estar jugando Lo más Pues es un vergo Wey Es un vergo Entonces Está pasando Ahora con Arma O va a pasar Bueno Al parecer va a pasar Porque pues Imagínense Cuanto tiempo Va a estar Early access Wey No sé No hay fecha Wey La gente de play Perdón La gente de bohemia Dice que si Lo piensa sacar En Playstation 5 Pero El arma Reforger Reforger Pero Este No hay fecha No hay una fecha Este Que se esta mamada Wey Mapa turístico Wey What the fuck Wey Pinche mapa Es este Si dio un disparo Si dio un disparo Pero muy lejos A ver Estoy en un lugar Bien cachondillo Me pueden aquí Dar En la En la Mema Porque aquí esta Peligrosito A ver Agarra esa madre Wey Mira Es el pinche mapa De Livonia Wey Esta bueno este mapa Wey Como me alejo Ok ya Esta bueno este mapa Porque A la verga Al momento de Porque chingados Camina el mono Cuando Me muevo Miren Estamos en Glinishka Como me muevo Ok no se puede mover Más Estamos en Glinishka Venimos de Bueno de Sobotka No esta muy lejos Ok Para abajo esta Copa En copa Podria ver Se ve como que es Campamento militar Wey Será ahi wey Mira podemos Acercarnos Un poquito Más Ah que Verona Se ve A la madre Hay pelotazos Mira Ahi esta Glinishka Uy se estan agarrando Con Toño Se me hace Que estan Disparando En el campamento Este es el campamento Militar De Glinishka Esta arriba Pero esta contaminado Wey No puedo ir Para aca Para abajo Miren ahi esta Una cruzita Creo que eso es La La Que es eso Habla iglesia No Y eso azul Se ve Se ve muy poquito Que viene siendo El hospital Para Sobotka En Sobotka No hay ni vergas Miren Nomas esta esa madre Que creo que es la fuente Esta marcadilla Y Las cositas Estan marcadas Muy pequeño No se ve Casi no los veo En Brenna Pues Ya no voy a ir Para Brenna Se me hace que lo voy a dar Para abajo A ver para aca Que hay Esta pinche erradas Radax Topolín Gua la verga Topolín Ni de Pepe Me caga Ese pinche ciudad Ustedes saben Que ya Le di mucho Para allá Hubo un tiempo Que estaba subiendo Y subiendo gameplays En Topolín En putolín Pues me gustaría ir a Copa Pero si esta cabrón Llegar Ah no Copa es Ya me acordé Es la montaña Que vimos La pinche Como se llama La pinche La cárcel No Tengo que ir para aca De aquel lado de Copa A Nide Hijo de eso Ir para Nide Esa es mi Mi pinche Objetivo Ir a Nide Sinceramente Y ya esta lloviendo Cabrón Esta lloviendo En Clinica A ver si no hay Aquí gente Agarra la pinche Carabina Esta Ya le perdió Mira otro sombrerillo Este esta mas chido El café O este Este se llama Asberguilla No Este El café Oscuro Pensé haber oído Pasos Y la mas Más comidita Obviamente Vamos a llevarnos Ah la verga Ya no me cabe Y vete a la verga Voy a tener que dejar Cosillas Ya estoy lleno O que Ok Vamos a tener que dejar algo Ah ok Tengo tres pistolas Es que tengo tres pistolas También Me pesan ocho Ay 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 No se que dejar Voy a dejar esta madre A ver Mantener Ahí esta Acabo pues no ocupamos Un cuchillito Hijo de su pinche madre No sabes que Ese si me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Y la comida Esta bien pesada Sabes que Podríamos chingarnos La que traemos Y es que Ese que se mueve We Vamos a comernos Estas saladitas Chíngatela Chíngatela Ay we Está chingón Estamos sobreviviendo Estamos sobreviviendo No lo puedo Ah es que sería algo Ese es el pedo Vamos a dejar esto Y podemos dejar la barrita De hecho la barrita que tenemos Ya la podemos dejar Qué desmadre Andamos haciendo No Acabo ya No está tan De noche Y no me lo puedo Llevar Ah es que Tenemos otra We Mira Tenemos otra Vamos a chingárnosla Chíngatela Chíngatela Papi Eso Verga Para que ya no nos Ya tengamos Algo de espacio Mira Hasta nos podemos Llevar el cuchillito Y Seguimos con la barrita Que chingón Que chingón Que chingonería No es que We Creo que si se está Haciendo de noche A la verga Ya nunca supe No hombre Pinche tormenta Ya se ve más de día No Más que está nublado Ah la mierda We A ver Que es Aquí mataron Un puerco We Recientemente No puedo Con este Con esta lluvia Verga We Anda 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 Gente Aquí cerca Pero con esta lluvia No puedo ser Ni vergas Creo que hay que Movernos De este lugar Estamos muy cerca De De este sitio Peligroso Y yo creo que Nos vamos a quedar Aquí We A la verga Si Es un zombie No Eh verga We Está la pinche Lluvia Pero se me hace Que aquí La vamos a dejar We Hemos Conseguido Bastante alimento El cereal El arrocito Unas latitas We De hecho Esta la abrí Mira Que pendejo Y no me la comí What Como que no te la comiste Y hayamos un mapita Que nos va a servir Este mapita Nos va a servir Más o menos A movernos Para otro Para los lugares Que debemos de ir Como por ejemplo En Ide Creo que Tenemos que ir para allá Y pues Esperemos que haga Buen clima No nos recuperamos De esta pinche Tormenta Digo De esta enfermedad Que trae este pinche Tos y la verga Trae este wey Mocos y toda Su puta madre Pero bueno Estamos mejorando Estamos mejorando Espero que les haya gustado Este gameplay El próximo Lo voy a subir rápido Porque ando bien Bien entrado ya Otra vez en Deisy Y ahora con esta nueva Actualización Que la neta Esta bastante chida El juego Bueno pues Espero que les haya gustado Dejen su like Obviamente Y suscríbanse al canal Obviamente Obviamente Es gratis Wey Es gratis Dejen sus comentarios Me gusta que escriban Que me pongan ahí Sus preguntas O cositas O puntos de vista Bueno pues Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!